Bienvenidos, bienvenidas a esta noche de oración. Bienvenidos, bienvenidas a esta noche de oración. Si tienen el nombre de alguna persona por la cual quieren que oremos, pues también por favor anote el nombre de esa persona. Yo aquí tengo una lista de todas las personas por las cuales he orado y estoy orando. Algunos ya fueron sanados y otros ya están listos para entrar en acción. Así que, si alguien tiene alguna, si saben de alguien, por favor, comparta. Gracias, hermana Marguerite. Igualmente, bendiciones, hermana Gisela, hermana Magda. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones a mis reyes. Gracias, hermana Soko. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Saludos, mi querida Gala. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bendiciones, 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 bend Por los 570 municipios de nuestro estado. Estamos clamando, orando, que el Señor siga sanando, trayendo sanidad. Muy bien, por la familia Zárate Santos, claro que sí, familia Zárate Santos. Jocelyn, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Hermana Yola, qué gusto. Dios les bendiga muchísimo. Aleluya. Les decía que estamos tratando de fondo una imagen, el de amor por los 570. Ustedes ya lo conocen. Estamos orando, clamando por todo nuestro estado, por todos los municipios, por todos, por todos, por todos. Bendiciones hermano Eduardo, Lalo, Hoyos, Flores. Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Les quiero decir que también estamos transmitiendo por Periscope. Ahí estamos entrando a esos lugares, a esas áreas donde hay hombres y mujeres de, pues, de otro nivel, diríamos, de otras alturas. Esperemos en Dios que podamos ser de bendición también ahí en esa área. Bendiciones, sí, bendiciones, bendiciones. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Hay que fortalecernos día con día en el Señor, eh? Tenemos que aprender de los hombres y mujeres de Dios que fueron fieles hasta el último momento de sus vidas. Y algunos de ellos, como Enoch, ¿se acuerdan de Enoch? Enoch vivió. Bendiciones, amada Yola. Yola Ramírez García, bendiciones. Gracias. Y Dios bendiga su vida, su familia. Y Dios bendiga también a Toluca. Saludos a Oski también. Bendiciones. Gracias, gracias, Paco. Muchas bendiciones. Aleluya. Les digo, tenemos en testimonios, ejemplos de hombres y mujeres de la Biblia que fueron fieles al Señor, que nada ni nadie los hacía mover de su fe inquebrantable que tenían en el Señor. Les estaba platicando como en el caso de Enoch. La Escritura dice que él vivió 365 años. Imagínense cuántos años. Y él tomó la decisión de vivir todos esos años para Dios. Todos los días caminaba con Dios. Todos los días hablaba con Dios. Todos los días. Él se fortalecía en Dios. Para todo lo que hacía tomaba en cuenta a Dios. Así que nosotros tenemos ese ejemplo de esos hombres que fueron fieles hasta el último momento. La Escritura dice en Génesis que usted puede encontrar esta historia o este testimonio en el libro de Génesis capítulo 5 del 22 al 24. Entonces, nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Igualmente, mi querido, mi amigo, hermano Sergio Cotón. Bendiciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En Chiapas o en Guatebuena? En la Guatebuena. Bendiciones. Saludos a toda la familia. Muy bien. Así que entonces, nada de desanimarse. Nada de desmayar. Nada, nada de eso. Nosotros somos de los que perseveran hasta el fin. Llueva, truene o relampaguee. Debemos de ser así como fue en los decididos a caminar con Dios todos los días, en todo tiempo, en todo momento, a toda hora. Pase lo que pase. Se enoje quien se enoje, ladre quien ladre. Se oponga quien se oponga. Usted debe de ser una hija de Dios, un hijo de Dios, bien, valiente y esforzado día tras día, día con día. Y dice la palabra que el que permanece en Cristo o el que camina con Cristo, pues debe de andar como él anduvo. Entonces nosotros igual tenemos que estar viviendo día con día, como el Señor hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Es tiempo de fortalecerse en el Señor. Es tiempo de afirmarse más y más día con día. Es tiempo de que ahora meditemos más y más todavía en la palabra, que nos metamos más, más y más en la presencia del Señor. A deleitarnos en él, a deleitarnos en su palabra. A buscar, como dijo el Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hacemos esto, pues él va a añadir a nuestras vidas todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Comida, calzado, bebida, techo, en fin, todo lo que nos hace falta o nos haga falta. Lo nuestro, lo nuestro es buscar el reino de Dios y su justicia día con día. Así que decidase a caminar con Dios hasta el último momento de su vida. No permita que nada ni nadie lo quite del propósito que Dios tiene para usted. Permanezca fortaleciéndose en todo tiempo y en todo momento. No, no retroceda, no desmaye, no se desanime. Hay suficiente poder en el Señor para levantarse y para seguir adelante. Que con él somos más que vencedores. Muy bien, pues estamos tomando este tiempo, repito, para estar orando por todo nuestro estado. De hecho, estamos orando por todas las naciones. La verdad, en todo el tiempo, en todo momento, solo pienso en la salvación de todas las naciones, de todas las familias de la tierra. Pienso en la salvación de todo mi país, que ninguna nación se pierda, que ninguna familia se pierda, que las personas que, pues Dios en su soberana voluntad está llamando a su presencia, que ellos antes de ese momento tengan la oportunidad de reconciliarse con el Señor y de entrar a la patria celestial a contemplar la presencia del Señor como aquel ladrón que estuvo en la cruz del Calvario. En el último momento de su vida, tuvo la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Dios le dio la oportunidad y la aprovechó. Él no quiso desaprovechar ese momento, lo aprovechó. Y así entró a la patria celestial. El Señor le dijo, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. Así que nuestro clamor debe de ser siempre por la salvación, repito, por la salvación, por la sanidad, por la liberación de todas las naciones de la tierra, de todas las familias, que se rompan todas esas cadenas y esas ataduras, que se desbaraten todas esas mentiras diabólicas y satánicas, que se rompan en el nombre de Jesús y que venga un espíritu de arrepentimiento en cada familia, en cada nación. Nosotros debemos de seguir clamando, mis amados, por todas las familias de la tierra. Que se salven todas las familias, que todos esos hombres y mujeres de las naciones sean salvos. ¡Aleluya! Que abran sus ojos espirituales, que abran sus ojos espirituales, que se rompan esas vendas diabólicas y satánicas, y que el reino de los cielos rompa con toda, con toda atadura, con toda fortaleza mental y emocional. En el nombre de Jesús, aquí vamos a ponernos de acuerdo, usted ahí en su casita, únase conmigo y oremos al Señor en esta noche. Aleluya, Padre Celestial, en este momento maravilloso, en el nombre de Jesús, nos acercamos, Señor, a tu presencia. Nos acercamos a ti, Padre Celestial, reconociendo, Dios eterno, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, Señor, pero al mismo tiempo también pidiéndote perdón, Señor, por los pecados nuestros, los pecados de nuestra familia, los pecados, oh Dios del cielo, de todos tus siervos y tus siervas, los pecados, Señor, que han cometido nuestras autoridades, nuestros gobernantes, los empresarios, los estudiantes, todos los pecados y maldades, Señor, que hemos cometido en este día. Te pedimos perdón, Padre Celestial. Nos humillamos en este momento, Padre. Nos humillamos por nuestra nación. Nos humillamos, Dios eterno, por todas las naciones de la tierra. Nos humillamos, intercedemos en este momento, Señor, por todas las familias de la tierra. Nos ponemos en la brecha en esta noche, Señor, por los, por todos los gobernantes del mundo. Por todos los gobernantes del mundo. En el nombre de Jesús, Padre, que tú hables a sus vidas en esta noche. Que en esta noche, Señor, ellos sean tocados, sean tocados por tu poder. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, de todas las naciones, de todas las familias de la tierra. Tu palabra dice que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que vino del cielo para quitar el pecado del mundo, de todas las naciones, de todas las familias. Padre, abre los ojos espirituales, Señor, en esta noche, de todas las naciones de la tierra, incluida la nación de Israel. Padre, abre los ojos espirituales, Señor, que todas las naciones entiendan al pie de la letra con claridad que no hay otro nombre bajo el cielo en que puedan ser salvas. Que solo Jesucristo, tú has dicho en tu palabra, que mirarán al que traspasaron. Que todas las naciones y todas las familias de la tierra puedan tener luz y revelación y puedan entender y comprender, Señor, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. En el nombre de Jesús en esta noche, clamamos a ti, clamamos a ti, Padre. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único Dios que todo lo puede. Tú eres el único Dios, aleluya. Padre, nadie ama a las naciones como tú las amas, Padre. Nadie ha hecho todo lo que tú has hecho por las naciones, Padre. Nadie, Señor, nadie pudo amar a todo a todo este mundo, Señor, como tú lo has amado. En el nombre de Jesús en esta noche, clamamos por nombre y por apellido, Señor, por cada habitante de esta tierra. En el nombre de Jesús extiende tu mano, poderosa. Limpia, Señor, a todas las naciones de toda contaminación espiritual. En el nombre todopoderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, me uno en esta noche con todos tus hijos y tus hijas que están clamando, Señor, por la salvación de todas las naciones. Dios, que millones sean salvos, que millones sean salvos en esta noche. Los que no fueron salvos ayer, hoy sean salvos. Los que iban a ser salvos mañana, que hoy sean salvos, oh Padre Celestial. Hoy sea el día de salvación, hoy sea el día de liberación, hoy sea el día, Señor, de sanidad para todas las naciones. En el nombre de Jesús, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. En este momento, bendecimos a todo nuestro país, a todos los estados, a todos los gobernadores. Bendecimos a cada uno de los congresos de cada estado. Bendecimos a todos, a todos los secretarios de estado de cada estado. Bendecimos en esta noche, clamamos por la Guardia Nacional. Clamamos en esta hora por toda la Marina, los militares, Señor. Clamamos por todos los bomberos en esta hora, por todas las instituciones de nuestra nación. Padre, tu santa palabra dice que si tú no velas, en vano vela la guardia. Y si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos, preciosas, Señor, en esta noche, a toda nuestra nación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús, sucedan milagros en esta noche, ocurran sanidad en esta noche. Tienes que salirte de nuestro país, espíritu de enfermedad, espíritu mentiroso. En el nombre de Jesús, en esta noche, sacamos la espada del espíritu. Te reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a todo principado y a toda potestad de las tinieblas, les ordenamos que suelten a las familias de la tierra. Ordenamos que suelten a las naciones. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Que se establezca, Padre del cielo, tu reino. Que se haga tu voluntad, como se hace allá en el cielo, se haga en la tierra, Señor. Se haga aquí en la tierra, porque solo tu voluntad es la única voluntad de todo el universo que es buena, agradable y perfecta. Solo tu voluntad es la mejor, Señor. Es lo mejor siempre. Tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor, en todas las naciones. Y no la voluntad del diablo. Y no la voluntad del hombre. Padre, que se haga tu voluntad, Señor. Tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Wow. Qué bendición verles, saludarles, hermana Dulce, hermana María Guadalupe. Bueno, también nuestro apóstol. Muchas bendiciones. Amado apóstol Rafael Salinas. Padre de multitudes. Lo bendecimos desde este lugar. También estamos orando por toda la red de Centro Cristiano Peniel en la República Mexicana. Estamos orando por todos los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas. Por todos los hombres y mujeres que Dios ha levantado en estos tiempos para establecer su reino en las naciones. Estamos orando que el Señor les siga usando a cada uno de ellos. Que el Señor siga supliendo para todas sus necesidades. Que el Señor siga, aleluya, fluyendo a través de cada uno de sus siervos, de sus hombres y mujeres. En el nombre de Jesús. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Pues mis amadas hermanas y hermanos, gracias por conectarse. Los bendigo. Pónganme ahí un comentario o algo. Repito, si tienen nombres de personas que están, que tienen problemas de salud, pues háganoslo llegar. Por algunas vamos a orar aquí cuando estamos en la transmisión y en otras lo hacemos de manera, en nuestra hora de oración. Así que tengamos fe. Tengamos fe en el Señor, mis amadas hermanas y hermanos. Gloria al Señor. Les ruego que compartan lo que estamos publicando. Estamos también dándole vida a la página de Estéreo 11.11 para que usted esté al pendiente de todo. En fin, todo estamos dándole vida en el nombre de Jesús. Dios les bendiga mucho, 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 mucho. Y hay que ser fieles al Señor como, repito, como lo fue Enoch, hermanos. Como lo fue Enoch. Enoch vivió 365 años y la Escritura dice Dios se lo llevó. ¿Se lo llevó por qué? Porque Enoch decidió, tomó la decisión de caminar con Dios. Usted y yo todavía no tenemos muchos años ni de edad, ni tampoco muchos años de conocer al Señor. Así que cuando tengamos unos 500 años de estar siguiéndole al Señor, pues hay que pensar si seguimos o no creyendo en Él. Quiere decir que tengamos la edad que Dios nos dé, hay que ser fieles al Señor. Hay que perseverar. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros somos esa generación, debemos de ser esa generación, que seamos fieles hasta el fin. Caminar con Dios hasta el fin, caminando. Saben una cosa, si estamos caminando con Dios, Él va a ir confortando nuestra alma, nos va a ir guiando por amor a su nombre, como dice el Salmo. Él nos va a enseñar su camino, Él nos va a llevar a caminar en su verdad. En fin, muchas cosas podemos ir experimentando y aprendiendo en nuestro caminar con Dios, pero no le abramos la puerta a la duda o a la incredulidad. No, 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 caminemos, caminemos, caminemos con Dios hasta el fin. Amén, amén, muy bien, pues bendigo a todos una vez más. Bendigo a Abraham, hermana Annie Reyes, bendiciones, hermana Hilda Ramírez, Oscar Díaz, no sé si es el abogado que conozco, pues si es licenciado, abogado, muchas bendiciones. Lo bendigo en el nombre de Jesús y ánimo, ánimo, Dios les bendiga muchísimo. Muy bien, les digo que puse de fondo, estamos estrenando en esta noche, un fondo que dice amor por los 570, amor por Oaxaca, amor por todos. Gloria al Señor. Muy bien, así que una vez más, Dios les bendiga a todos. Hasta mañana, descansen, que el Señor les fortalezca, que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor guarde su entrada y su salida, que el Señor bendiga todo lo que ustedes están haciendo. Muy bien, Dios les bendiga mucho una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!